¿Quieres crear tu propia marca de moda? Estas son ocho preguntas que debes hacerte antes de comenzar. La primera, ¿quién es tu cliente? Define no solamente la edad, sino también cuáles son sus intereses y sus retos. Número dos, ¿dónde está tu cliente? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Cuáles lugares visita? ¿Qué le gusta leer en internet? Número tres, ¿qué necesita tu cliente? Y esto es muy importante, debes saber realmente cuáles son sus necesidades en términos del vestuario, ¿qué está buscando? Número cuatro, ¿qué le vas a entregar? Es decir, ¿cuál va a ser tu producto y tu propuesta de valor? Número cinco, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué deben comprarte a ti y no a la competencia? Número seis, ¿cómo vas a producir? Número siete, ¿cómo vas a entregar el producto? Y número ocho, ¿cómo vas a retener a estos clientes? ¿Qué estrategias vas a desarrollar para que vuelvan a comprarte?